El señor Guillermo Guerra nos dice que ya estamos comunicados con nuestro amigo Alberto Más. Él es el secretario general del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Muy buenas tardes, Alberto. La profesora Valdés, si quien te habla, te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Silvia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos. Bueno, ¿cómo está la compañera Vivi? Bien, bien, gracias. Bueno, bueno, bueno. Vamos a conversar de esto que están haciendo los médicos en Cuba, ¿no? Y de lo que está haciendo el gobierno cubano caminando por todo el país. ¿Le parece bien? Mira, hoy, 23 de mayo, se cumplen 60 años de cuando Cuba envía el primer gran contingente de médicos a Argelia. Argelia había logrado la liberación de Francia el año anterior, en el año 62. Y como ocurrió con Cuba cuando el triunfo de la revolución, la mayoría de los profesionales que eran franceses se fueron de Argelia. O sea, quedaron, apenas quedaron 600 médicos que tenían que atender a una población de alrededor de 11 millones de personas. O sea, absolutamente devastada la estructura de salud que había en Argelia. Y bueno, ahí, a pesar de que recién se arrancaba la organización de la Revolución Cubana, Fidel busca voluntarios y envía un contingente de médicos generalistas. Manda 29 médicos generalistas, 4 gastroenterólogos, 14 enfermeros y 7 técnicos. Esa era la composición de esta primera brigada médica de salud que salió de Cuba en forma solidaria, en forma totalmente decidida a apoyar a la población que lo necesitaba. Y hoy, y hoy con una, tiene ya, Cuba una presencia de médicos en 165 países, donde llegó a enviar un total de 605 mil médicos en todo este mundo tan necesitado, ¿no? O sea, hoy hay 57 brigadas médicas en los cinco continentes, 22 mil 632 médicos que están trabajando en los lugares más inóspitos, no solamente alejados de todas las condiciones de bienestar que podemos pensar, sino que incluso en situaciones de guerra, como está pasando, que hay dos médicos en África que han sido secuestrados por estos terroristas islámicos que realmente produce, que no aminan a ninguno de los contingentes porque siguen trabajando permanentemente en el territorio, en todos los territorios. O sea, lo de Cuba con los médicos realmente es algo que tenemos que destacar. Fíjate que en el 2005, cuando en Nueva Orleans se produjo esa catástrofe con el huracán Katrina, que se inundó la ciudad, denunciaron 2 mil muertos, pero vos sabés, cifras oficiales, entre los pobres muchas veces no, los pobres que se mueren no se cuentan. Y Fidel organiza una brigada médica y se la ofrece a Estados Unidos para que vayan a trabajar allí a Nueva Orleans. Es decir, organiza lo que se conoce como el contingente internacional de médicos especializados en desastres y graves epidemias. Y, bueno, Estados Unidos lo rechazó, pero a los dos meses ese contingente médico estaba partiendo a Guatemala y a Pakistán. A Guatemala porque pasó el huracán Stan e hizo grandes desastres. Y en Pakistán porque hubo un terremoto tremendo. Y a partir de allí, esta brigada, este contingente, la Henry Rivi, queda como instrumentada, que es la que participa en África en el 2014 frenando el ébola, incluso sufriendo ataques financieros por parte de Estados Unidos porque impedían que le llegaran las finanzas a los médicos que estaban en África combatiendo el ébola. O sea, porque era financiado por Cuba estas acciones. Y después, bueno, con el COVID, fíjate que Cuba mandó a 58 brigadas a 42 países, incluyendo algunos del primer mundo, porque Italia recibió las brigadas de los médicos cubanos. O sea, hoy hablar de Cuba es hablar de la solidaridad y hay un viejo dicho, ¿no? Dice, médicos y no bombas. O sea, donde Cuba está mandando vida, donde está mandando salud, donde está mandando solidaridad, el imperio te manda bombas, armas, muertos. Realmente es importantísimo destacar que un país asediado, agredido, bloqueado, como es Cuba, logra construir algo como es esta solidaridad con todos los pueblos enviando médicos a los cinco continentes. También está la Operación Milagro, que ha operado a más de tres millones de personas en forma gratuita recuperándoles la vista. No hablemos del Yo Si Puedo, que es el programa de educación que sacó del analfabetismo a millones y millones. Incluso Bolivia fue declarado país libre de analfabetismo gracias al programa del Yo Si Puedo. Y nos muestra la solidaridad y la forma de relacionarse con el mundo de Cuba y de la Revolución Cubana. Dame un segundito, Valdés, porque usted está murmurando hace un rato. Sí, Guillermo Guerra me dice que sí. Estaba murmurando. Bueno, diga lo que iba a decir. Te escuchaba, Silvia. ¿Vio? Pero yo quería simplemente recordar que al principio de la Revolución aquella famosa, digamos, expresión de Cuba que era cambiar los cuarteles por escuelas, hacer escuelas en vez de cuarteles. Y ese principio de la educación, por encima de todo, justamente de la batalla cultural, es algo que Cuba conservó en toda su dimensión siempre. Y también las brigadas Reeves son brigadas que no solamente llevan la medicina, sino que llevan la cultura en general a los pueblos de África, por ejemplo, concretamente. Y mirá, Silvia, voy a agregarte algo. En 1999, Fidel implementa la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, la famosa ELAM, que llevó, becó, en forma becada, o sea, todo lo financió Cuba, becó a personas de muy bajos recursos, de distintas comunidades, y demás, para que pudieran ir a estudiar medicina y volvieran a sus países y a sus comunidades para poder dar una mejor calidad de vida a sus pobladores. O sea, 36.000 médicos formó la ELAM, de 100 países distintos. África, ojo, en Argentina tenemos más de 1.100 profesionales que se recibieron en la ELAM de Cuba, y que hoy muchos de ellos están teniendo incluso hasta puestos de responsabilidad en distintos gobiernos y en distintas provincias. Claro. Ahora, dos cosas les quería decir. Primero, ¿por qué no hablamos un poquito de Elian González? Sí, qué bueno. Mirá. ¿Le parece bien? Sí, sí, mirá. Hagamos un poquito de historia, ¿eh? Hagamos un poquito de historia. Sí, es un poco de historia. El caso de Elian González es un caso paradigmático. Allá por el año 99-2000, la madre de Elian es una balsera, y se lleva a Elian para Estados Unidos sin consultárselo siquiera al padre, en forma ilegal. Suben a uno de estos botes, precarios botes, que organizaban los balseros. El bote se hunde antes de llegar a Miami, y el único sobreviviente es Elian, que es rescatado por la Guardia Costera norteamericana. Allí los familiares se lo llevan para la casa y empieza una batalla judicial con el padre, muy grande, porque el padre quería que su hijo estuviera con él, volviera con él a Cuba. Y bueno, la negativa de la familia empieza un juicio que además muy politizado por la gusanera cubana, por los grupos terroristas que están ahí anidando en Miami, y lo politizan el tema y es como que se niegan incluso a respetar lo que decía la justicia norteamericana, que el padre debía recuperar a su hijo, como corresponde. O sea, no había otra. Y esto lleva a que de pronto en Cuba se organizaran movilizaciones de casi prácticamente un millón de personas encabezadas por Fidel, reclamando el regreso de Elian, y además se conformaron en el continente, acá en Argentina, en Europa, grupos que trabajaron políticamente dentro de la difusión del caso y apoyando el pedido legal de Cuba y del padre de Elian para que Elian volviera a estar con su familia. Volvió, estudió, trabaja en la dirección de una empresa del Estado cubano y hoy es diputado en la Asamblea Nacional de Cuba. Uno de los jóvenes, uno de los jóvenes diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Fíjate la trayectoria de este joven, que además no solamente fue parte de este conflicto político, sino que después, porque en ese momento él era muy pequeño, y se forma profesionalmente, entra a trabajar en la dirección política del país. Mirá que recorrido, ¿no? Claro. Como decía el título de una nota del CAPAC, de Balcerito, a diputado nacional. Claro. Ahora, sí, sí. No, no, que de chiquito era impresionante las fotos de Elian en aquel momento porque quería desesperadamente volver con su padre, no quería de ninguna manera quedarse con sus parientes yanquis, va, en Estados Unidos. Por último, para terminar, el día de hoy, si usted puede, brevemente, ¿nos podría explicar de qué trata la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional? Porque eso está en proceso, ¿no? Eso está en desarrollo y tiene que ver con algo que nosotros siempre reclamamos, incluso para acá, para nuestro país, ¿no? Que es el tener un plan, un programa, un proyecto de gobierno concreto, con datos, con cosas concretas. Y, bueno, en Cuba, que se maneja de una forma diferente, ya lo sabemos, y la propuesta es la de llegar a tener una producción alimenticia sustentable, producción en la isla. Esto hace que la dirigencia política, si desde el presidente, digas, Canel, y los miembros de su dirección, de los ministerios, estén recorriendo, es decir, entre la semana pasada y la anterior, se recorrieron 10, pero las 10, las provincias, prácticamente la totalidad de las provincias cubanas, recorriendo al centro de producción y estudiando y analizándolo, y avanzando en aquellas cosas que, por la pandemia o por problemas propios de la isla, no se ha avanzado, como, por ejemplo, el agregar hectáreas que no están siendo utilizadas, sino productivas a la producción agropecuaria. Y, además, se está avanzando en proyectos y en programas de trabajo conjuntos con Argentina, con Chile, con Rusia, de traslado de tecnología para poder hacer un desarrollo más amplio de la producción agropecuaria cubana, porque, además, necesita sustituir importaciones y, además, como dice Díaz-Canel, llegar a un desarrollo creativo y hablar de creatividad, ese es trabajar con lo que se tiene y avanzar en... Porque Cuba no puede... Lo ha afirmado el presidente Díaz-Canel ahora, esta semana pasada, no puede depender de su desarrollo, que si le levantan o no el bloqueo. El bloqueo está ahí, lo tienen que superar, y la única forma de superarlo es con proyectos, con programas de trabajo y con la participación, y ahí va otro tema. En todo esto de lo que hablábamos, de este tipo de desarrollo territoriales, provinciales y demás, en todo están metidos las organizaciones de los trabajadores, de la empresa, de la localidad, del municipio y de la provincia. O sea, hay una participación masiva en la organización de este tipo de trabajo, que es la base de sustento de este programa. Es decir, yo a veces asocio un poco lo que pasa en Cuba, cómo van apuntando a resolver los problemas, con los problemas nuestros. Acá tenemos un problema muy serio con el control de la inflación, con la dolarización de nuestra economía, porque se habla de una economía bimonetaria, pero dependemos... Alguien estornuda en Washington, acá aumenta el dólar y no aumentaron los precios. Entonces, la dolarización está muy relacionada. Es decir, cómo avanzamos nosotros acá, si no es con organización, con un proyecto político, con un programa político, con participación popular en el desarrollo y control de estos programas, para desdolarizar la economía y terminar con los problemas que estamos teniendo. De un control de la superestructura económica manejado por 8 o 10 grandes empresarios y nada más. Está muy bien dicho, Alberto. Le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por la columna del día de hoy. Sí, sí, muy bien. Bueno, un gusto. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Un abrazo para Sandra. Esperemos que pronto también pueda incorporarse. Ahí está. Bueno, abrazo grande.